La Cruz Roja Costarricense dio a conocer las atenciones que brindaron durante la Semana Santa. La Benemérita atendió en todo el país durante estos días 1.219 personas, con el lamentable resultado de 43 personas fallecidas en el sitio y de manera violenta. Los accidentes en carretera continúan siendo la mayor causa de atenciones y fallecimientos. Solo durante estas fechas atendieron 264 colisiones, 190 vuelcos y 32 atropellos, con el lamentable fallecimiento de 15 personas. En su mayoría se concentran siempre los accidentes de tránsito como una constante, no solamente de hecho para la Semana Santa, sino durante todo el año. De hecho es un tema que nosotros recalcamos como institución, generar las medidas de prevención en carretera, porque siempre los accidentes de tránsito en sus diferentes tipos es la que más nos eleva a los datos de fallecidos. El jueves y viernes santo fueron los días con mayor incidencia, 289 y 191 atenciones respectivamente. La irresponsabilidad de las personas marca el segundo factor con mayor atención por parte de la Cruz Roja, los accidentes acuáticos. En total, 204 personas atendidas y seis fallecidos. Es un mecanismo de prevención y responsabilidad de cada persona, de cada familia, de cada padre de familia, de estar pendiente de evitar este tipo de acciones. A pesar del esfuerzo que hacemos las instituciones de primera respuesta, dar estos mensajes en la prensa, en los medios de comunicación, dar estos mensajes preventivos, siempre queda en responsabilidad de cada uno de nosotros las acciones finales que cometemos. Por ejemplo, como el caso de una persona que entra en estado obligada al mar. Tenemos muchos incidentes de este tipo. En definitiva, esta acción como tal la asume la persona que está cometiendo, digamos que, este acto de poca prevención. La Semana Santa del 2017 fallecieron 45 personas. En el 2018, 44. La Cruz Roja realizó la operación de esta Semana Santa con más de mil personas en todo el país.